Bueno, buenos días a todos de nuevo. Bienvenidos a LCI Bogotá, más exactamente al Masterclass de hoy de producción gráfica digital. De antemano me presento, mi nombre es Oscar Rodríguez, soy del departamento de admisiones. De hecho, en el transcurso de esta presentación, de este Masterclass, les voy a dejar mis datos en el chat, como lo estoy haciendo en este momento. La idea es que todos aquellos que tengan dudas o que quieran iniciar su proceso de admisión, puedan escribirme, yo les puedo colaborar en todo este proceso. Ahí está mi correo electrónico incluso, mi WhatsApp o también por este chat. La idea es que ustedes aprovechen este espacio, es por y para ustedes, así que aprovechenlo. Asimismo, les quiero confirmar que todo el que esté presente hoy en este Masterclass, en esta actividad, van a tener un beneficio en el valor de la matrícula, siempre y cuando cumplan con unas condiciones. Dicho beneficio corresponde a un 10% en el valor de la matrícula. Eso equivale a un descuento de 899,600 en el valor de la matrícula. Entonces, es un beneficio bastante considerable, simplemente por estar hoy presentes en todo el Masterclass, en toda esta actividad. Incluso hay un beneficio también adicional en el abono de la inscripción. Entonces, de ahí, que los invito a que me escriban, al que esté interesado en iniciar su proceso, en saber cómo es todo este mundo de producción gráfica digital. Entonces, a lo largo de esta charla, les estaré enviando mis datos, mi información. Les reitero que este espacio es por y para ustedes, así que aprovechenlo. Y pues le voy a ceder la palabra y les presento a nuestro director del programa, Carlos Correa. Profesor. 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 Buenos días. ¿Me escuchan? Perfectamente, profe. Listo. Buenos días. Bienvenidos al programa de producción gráfica digital de LCI Bogotá. Programa de producción gráfica digital. Como veremos, es un programa muy innovador. Es un programa completamente nuevo. Es la evolución a donde debe llegar el diseño gráfico. Este programa no se llama diseño gráfico porque, como lo mencioné, es precisamente la evolución a donde debería llegar el diseño gráfico. Y donde debe llegar. En un futuro llegará. Nosotros ya lo hicimos y eso nos da una ventaja muy importante sobre el mercado laboral. Pasemos a las siguientes diapositivas, por favor. La siguiente. ¿Cuál es la evolución que yo menciono? La gran evolución que yo menciono es que el mundo se convirtió en una aldea global. Nosotros, en un solo clic, en un solo instante, estamos conectados con el mundo entero, con todos los países del mundo. Yo puedo tener clientes ahora mismo en Tailandia, puedo tener clientes en Australia, puedo tener clientes en los cinco continentes y estar interactuando permanentemente con ellos. Uno de las, en Colombia y en general en Latinoamérica, está adaptada todavía a eso. Nosotros lo hemos hecho, hemos dado ese gran salto. De hecho, nuestros egresados son personas que viven, su trabajo, la mayoría de su trabajo, se comporta más con el mundo externo incluso que con clientes locales, sin descuidar en ningún momento lo que puede pasar en nuestro entorno. Pero el hecho de que el mundo sea una aldea global nos permite una conexión con todo el mundo y el tener este conocimiento, sigamos a la siguiente diapositiva, nos da un plus. ¿Por qué? Porque en Colombia hay una muy baja experiencia en la formación de profesionales que estén en el mundo del 4.0. El mundo 4.0 es la última evolución de la tecnología en el mundo. Es la última evolución industrial que ha sufrido el mundo. Y en Colombia nada más hay un déficit de alrededor de 35.000 profesionales en esta área. Entonces, esto nos marca una ventaja importantísima. Sigamos. Entonces, aquí estamos hablando nada más que del 2018, pero en el año 2019 las exportaciones de las industrias 4.0 se dispararon a más de un 50%. El número, la cifra llegó a casi 900 millones de dólares el año pasado en todo lo que es los contenidos digitales. Aquí, sigamos. Aquí nosotros, aquí tenemos una muestra de lo que son los trabajos de nuestros estudiantes. Cuando un estudiante llega a nuestras aulas desde primero, estos son trabajos desde primero, empiezan a diseñar. O sea, nosotros no descuidamos en ningún momento la parte convencional del diseño gráfico, que es el diseño de piezas como afiches, folletos, revistas, toda esta serie de elementos gráficos. Para nosotros es muy importante tener presente esta parte también. Sigue. Aquí vemos más piezas. Todo esto que les estoy mostrando en este instante son piezas hechas en primero. Aquí tenemos trabajos de tipografía. Todo esto es hecho en primero. En segundo, los estudiantes que proponen el mundo, no descuidan en ningún momento el mundo del cómic, que es tan interesante. Aquí tenemos algunas muestras de que hacemos también cómics. Y en segundo, por ejemplo, también tenemos un tema muy importante, que es el branding, la identidad corporativa, el mundo de los logos, el mundo del desarrollo de la identidad. Aquí vemos en estas diapositivas unos ejemplos. Tenemos asignaturas como retoque digital, donde se hace este tipo de trabajos. Ilustración digital. Ilustramos, manejamos muy bien Illustrator, combinamos con Photoshop, con todas las alternativas que se puedan tener. Sigue. Y tenemos resultados de ilustración digital. Aquí, más adelante, entre tercero y cuarto, ya empezamos con la animación 3D, empezamos con el modelado. A la izquierda ven el modelado de una cámara antigua, y a la derecha el resultado, una vez se ha texturizado el modelado. Continuemos. Aquí hay piezas un poco ya más avanzadas de modelado. A continuación, aquí hay un video de una muestra de los inicios, de lo que es el inicio de la animación 3D. ¿Vale? Estas son imágenes, pensando en el mundo de los videojuegos. Y los principios básicos de la animación 3D. A continuación, otro video de animación 3D. Este es un video donde trabajamos las luces. Esto es un poco más avanzado. donde hay un modelado, un renderizado, y hay un manejo de luces. Todo esto es con el programa Maya, que es el programa más avanzado que hay en animación 3D. Aquí, a continuación, otro ejercicio, un ejercicio de partículas donde se anima el agua, donde se anima el viento. Y, por último, un videojuego, para no hacer muy extensa esta presentación, un videojuego que se hizo el cuatrimestre pasado en la asignatura Videojuegos 2. Gracias. Y, por último, Gracias. 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 No me está dejando activar el micrófono de ustedes, chicos, pero bueno, en fin, vamos a hacerlo. Entonces, bueno, como el profe Carlitos decía, yo me presento, mi nombre es Víctor Chávez, yo soy en este momento docente de la universidad, soy docente de fotografía, edición lineal y todas estas materias alrededor del audiovisual y también soy egresado de la universidad, felizmente ya hace más o menos 4 o 5 años ya me gradué del programa de producción gráfica y me fui por mucho por este lado audiovisual y, sin embargo, todo el tiempo he estado ligado a la parte de la producción gráfica como tal y en mi trabajo profesional, en ese momento me dedico sobre todo a la parte fotográfica, siempre encuentro en todas las bases y en todo el desarrollo que yo creé en el programa de producción gráfica, encuentro herramientas poderosas para poder crear composiciones muchísimo más llamativas, para poder crear todo este universo audiovisual a través de las herramientas que el programa en mi género. Y hoy por hoy, pues como les comento, tengo el honor y el privilegio de poder transmitir todo ese conocimiento también a las nuevas generaciones como lo son ustedes. Entonces, de esta manera quisiera arrancar, voy aquí a compartir mi pantalla. Bueno, pues aquí voy, un segundo. Listo. Entonces, también está el chat. La idea es que eso sea lo más interactivo posible dentro de lo que nos permite y es poder de pronto conocer cuáles son o qué los motivos a ustedes estar acá, cuál es ese elemento que detona que a ustedes les llame la atención todo este mundo digital, todo este mundo de la producción gráfica. Me gustaría escucharlos un poquito antes de arrancar. No sé quién de pronto le gustaría compartir y le doy la palabra. Creo que el sistema tiene la opción de levantar la mano. ¿Qué les llama la atención, chicos, de todo esto? No sé si les está dejando la mano. Los invitamos, muchachos, a que comenten. Pueden ser por el chat, si no desean hablar. Y yo voy comentando lo que van escribiendo. Si desean hablar, recuerden que este espacio es por y para ustedes. Entonces, los invitamos a que participen activamente, muchachos. Perfecto, Oscar, te agradezco eso. No encuentro aquí el chat en este momento, pero entonces te agradezco que cualquier pregunta, cualquier cosa, me la puedas hacer. Gracias. Listo, profe. Listo. Chicos. Bueno, aquí Gabriela está levantando la mano en este momento. Gabriela, bienvenida. Y aquí te doy permiso. No sé, Gabi, si ya puedes hablar de pronto. Chicos, si me pueden apoyar ahí, no sé, para darle micrófono a Gabriela. Bueno, la oportunidad de crear, nos escribe. Creo que no puede hablar, entonces nos dice que. Ah, ok, buenísimo. La oportunidad de crear, buenísimo. La oportunidad de poder llevar nosotros todas las ideas que tenemos en la cabeza, porque estoy casi seguro que todos los 25, las 25 personas que estamos en este momento aquí, tenemos esa curiosidad. Estamos todo el tiempo creando, estamos todo el tiempo llevando cosas en la cabeza, cómo podemos llevarlo a un resultado tangible. ¿Cierto, Gabi? Eso es lo que me llega a lo que estás diciendo, cómo podemos plasmar todas esas ideas en el mundo tangible. Simone nos dice, me parece muy interesante cómo podemos transmitir una idea y poder plasmarla en medios digitales. Excelente. Excelente, Simone, porque justamente el diseño gráfico, la producción gráfica digital, nos llamamos también comunicadores visuales y somos las personas que estamos encargados de llevar todas esas ideas, todo esto que está en el ideario y plasmarlo en un mensaje que realmente sea efectivo, que lleve un mensaje que no solamente se vea bonito, porque también el labor no está lo estético, sino que también tenga un sentido y funcione para el objetivo que queremos trabajar. Es excelente, excelente eso. Por último, Paola nos dice, perdóname, por último, Paola nos dice, buenos días, realmente me interesa este curso, porque mediante lo visual expresamos millones de cosas, entonces esa capacidad es magnífica. Y listo. Paola, excelente, excelente. Y la frase trillada que hemos escuchado siempre, que una imagen vale más que mil palabras, es cierta, digamos, no desde lo romántico que siempre hemos visto, sino que realmente un mensaje visual bien llevado, bien explicado, con todas las herramientas que ustedes van a tener dentro del programa, hace que la comunicación sea mucho más efectiva. Y nos damos cuenta en todo el mundo o en el día a día, que cada vez que vemos un mensaje visual, nos llama muchísimo más la atención que cualquier otro. Pero cuando está bien estructurado, bien diagramado, que es todo lo que vamos a ver a lo largo de todo el programa, a quienes se metan a esta aventura. ¿Listo? Entonces, excelente, Paola, por ahí, tu aporte y tu comentario. Entonces, chicos, arrancamos este taller, vamos a trabajar con Photoshop. ¿Qué les quiero compartir el día de hoy? Las redes sociales son una de las grandes, o de las más grandes formas de comunicarnos. Creo que todos los que estamos acá, y si alguno de pronto no, pues, sería un caso muy particular. No, tenemos redes sociales, nos comunicamos todo el tiempo por redes sociales, estamos todo el tiempo consumiendo redes sociales, y crear contenido que sea atractivo, que sea llamativo, que sea parte de lo que la gente también quiere ver, pues, llama muchísimo la atención. Y ustedes han visto, por ejemplo, en Instagram, en TikTok, en diferentes redes sociales de este calibre, que muchas veces las imágenes son muy buenas, son muy chéveres, pero quizá un video es mucho mejor, algo animado, algo que llame la atención, de esa manera, pues, él llama muchísimo más la atención, es mucho más fuerte, y es mucho más impactante, ¿cierto? ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Un video o una parte animada, pues, llama la atención que una foto sola o no? Ahí por el chat también lo podemos, lo podemos ir dejando. Entonces, les quiero preguntar, les voy a mostrar a ustedes tres imágenes, y quiero que me digan ustedes, ¿qué tienen en común esas tres imágenes? Les estoy mostrando en este momento en pantalla. ¿Quién me dice? Dicen, bueno, sí, creo que referente a tu anterior pregunta, Carlos dice, sí, el video siempre será mucho más interesante, ya que se cuenta una historia. Ok, excelente, perfecto, Carlos. Realmente, el audiovisual, al ser kinético, al ser movimiento, pues, llama muchísimo más la atención en el ojo y en el cerebro del ser humano, y por eso es que nos vamos siempre mucho más a lo que está en movimiento, que es a lo que está quieto. Entonces, estamos de acuerdo, nos cuenta esa historia, nos cuenta ese movimiento, o ese estímulo que tenemos. Stephanie nos dice, están vendiendo algo. Están vendiendo algo, ok, buenísimo. Y hay otra cosa que quizá ustedes no me van a creer, y es que estas fotos están animadas. Estas fotos tienen movimiento. Y quiero que vean de qué manera lo podemos obtener. Creo que por la conexión está un poquito, un poquito lento el cuento. Voy a apagar un segundo mi cámara, creo que esto ayuda a mejorar un poquitito la, la conexión. Gabriela nos dice, creo que tiene la capacidad de reunir más sentimientos e ideas. El movimiento creo que acerca a la audiencia a vivir lo que les queremos transmitir. Lina nos pregunta, ¿se caracteriza en la publicidad? Signo de pregunta. Profes, ¿estás ahí? Bueno, muchachos, esperemos que creo que hubo un problema técnico, mientras que el profesor ingresa de nuevo, ya. Listo, buenísimo. No, es que apagué mi cámara para mejorar la conexión y también se apagó el micrófono, no sé por qué, pero bueno. Te decía que el primer comentario me pareció espectacular, una reflexión muy poderosa, porque realmente el mundo que vemos nosotros es un mundo en movimiento y entonces nos acerca mucho más el video y el audiovisual a lo que realmente es el mundo, por eso nos conecta y de donde forman mucho más profundas y demás, sin dejar de lado que lo estático o las imágenes quietas, las composiciones estáticas y también pueden tener o llevar todo este conocimiento, toda esta sensación si están bien trabajadas y si están bien organizadas dentro de lo que es el diseño y demás. Y la segunda pregunta que se caracteriza dentro de la publicidad, no sé si me la puedes de pronto apagar un poquitito, no me acuerdo quién la pregunto, para poderla entender mejor. Sí, Lina, te invitamos a que de pronto nos pongas en contexto acerca de la pregunta. Listo, entonces voy aquí, creo que ahí se puede ver un poquito mejor la animación, si acasan a ver, por favor me confirmo y se logra ver el humo saliendo de la taza. Sí, el humo se ve, sí señor, efectivamente. Listo, buenísimo, es que está un poquito lento por el punto de la conexión, por ejemplo esto. Sí. 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 O por ejemplo esto. Todos estos son ejemplos de una técnica que se llama el Cinema Graph, que es cuando cogemos una imagen estática y animamos o permitimos movimiento en una porción delimitada de la imagen. Listo. Esto es algo que está tomando mucha fuerza en las redes sociales, que hoy por hoy tiene muchísima vigencia, y es lo que quiero que trabajemos o que veamos en este momento cómo podemos nosotros llevar esto a un tema real y vamos a recrear este ejemplo, este primer ejemplo que les traigo acá. Es uno muy sencillo de inicio, digamos, a todas esas técnicas. Sin embargo, creo que capta totalmente lo que queremos nosotros comunicar. Antes de arrancar, ¿alguien había visto en algún momento que en Photoshop se podía hacer video? ¿Alguien conocía esto o alguien quedó como no te creo que en Photoshop también se puede manejar video? Por ahí, por el chat, si me pueden escribir, si me pueden decir, ¿alguien conocía la funcionalidad de video de Photoshop? Bueno, nos están preguntando, ¿se puede hacer un stop motion con esta técnica de Photoshop? Claro que sí. Claro que sí. Es uno de los trabajos también que podemos nosotros realizar en la parte audiovisual con Photoshop. Es una mezcla y de hecho es un trabajo que yo en algún momento he realizado con mis estudiantes ya que mezclamos todo lo que es la fotografía evidentemente para la toma. Y podemos mezclar también lo que es la herramienta de Photoshop animación cuadro a cuadro en este caso. Ahorita, si quieres al final me acuerdas y te muestro cómo pasamos a eso. Pero es animación cuadro a cuadro donde podemos utilizar las imágenes que tomamos para que haya el movimiento de stop motion. Entonces, en Photoshop lo podemos hacer. Claro que sí. Incluso les vamos a meter todos los elementos que vamos a ver hoy se los podemos meter en la composición para darle muchísimo más riqueza. Perfecto. Tres de las asistentes no distintas. Tenemos por ahí algún otro Sí, referente a tu última pregunta. Silina finalmente nos amplió su pregunta. No, pero referente a la... O arrancamos de buena. ¿Me escuchas allí? Sí. ¿Me escuchas, profe? ¿Profe, me escuchas? Óscar, no te escucho. Profe, acaba. no te estoy escuchando. No sé por qué. Te estoy hablando. Te estoy hablando. ¿A qué me escuchas, profe? ¿Me escuchas? Profe, yo te escucho, pero no me escuchas. Espera un segundo, por favor. No sé si puedes ver el chat que hay varias preguntas. Espera, me voy a revisar acá. Listo. No sé si de esta manera pero ahora ya te puedo escuchar. ¿Me escuchas, profe? Profe, Víctor. Profe, I wonder, Gracias por ver el video. 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 Les adelanto que nuestro programa nosotros lo manejamos por cuatrimestres, no por semestres. La idea de cuatrimestres es que efectivamente puedan salir ustedes en mucho más rápido tiempo. Son seis cuatrimestres, eso se traduce en una duración de dos años. Entonces, eso es, digamos, en principio como toda la información. Profe, ¿listo? ¿Te tenemos? Listo, buenísimo. Sí, discúlpenme ahí, por alguna razón se me perdió el audio, no los escuchaba. Tranquilo, profe, ya te escuchamos perfectamente. Y poderle decir, esta es la oferta que ya tengo para que me puedas llegar a consumir. Y obviamente el contenido gráfico de calidad bien estructurado nos permite llegar a eso. Carlos, el stop motion, perfecto. Me dice Lucía y Gabriela que sí la conocían pero no la habían explorado. También Luis, también me dice lo mismo. Simónia dice, ¿cuál es la diferencia entre After y hacer este tipo de cosas en Photoshop? Mientras que yo voy aquí compartiendo pantalla nuevamente. La diferencia radica en que en los dos se puede hacer y los dos tienen sus propias características para poder trabajar. Sin embargo, Photoshop es mucho más rápido. Es mucho más rápido para el nivel de producción, digamos, básico en las redes sociales. Muchas personas no tienen conocimiento de After y para trabajar en After nos toca tener muchos más requerimientos de computador. Nos toca tener mucho más tiempo también para el renderizado, un montón de cosas. En Photoshop es un poco más práctico y mucho más al punto. Además que tenemos algo que en After también se puede llegar a lograr, pero no es tan fácil. Y es que tenemos todas las herramientas de Photoshop mezclado con este tipo de herramientas de video. Podemos utilizar pinceles, podemos utilizar un montón de cosas para crear las composiciones de la forma en que las queremos trabajar. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya está viendo mi pantalla, ¿cierto? Ya puedo, ya voy a arrancar entonces, ahora sí con nuestro taller. Vamos a recrear entonces esta, que es la imagen que vamos a recrear en este momento. Entonces, lo primero que vamos a realizar es un nuevo archivo. Vamos a crear archivo nuevo. Y vamos a crear un documento con dimensiones específicas para redes sociales. Las redes sociales tienen diferentes formatos. Tenemos el formato cuadrado para Instagram. Tenemos ahora también el formato horizontal. Tenemos el formato vertical de imagen, que es el que vamos a trabajar el día de hoy. Y también tenemos lo que conocemos como los stories, que ya son un formato mucho más vertical, que ocupa la totalidad del celular. En este momento voy a trabajarlo en un post vertical para Instagram. Entonces, cuando lo trabajamos en una resolución Full HD, pues las dimensiones son 1080 por una altura de 1350 píxeles. Lo vamos a manejar a 150 píxeles de resolución, píxeles por pulgada. Esto nos va a asegurar que cuando lo veamos en un celular con pantalla retina, como un iPhone, por ejemplo, la calidad sea excelente y no tengamos problemas de que se pixela o de que no lo veamos correctamente. Modo de color lo vamos a manejar en RGB. ¿Por qué? Porque es una pieza que va para un medio digital, un medio impreso. Todas las diferencias también las vemos durante el programa. Y le damos crear. Listo. Ya tenemos nosotros nuestro lienzo en blanco para poder trabajar. Y lo primero que debemos hacer nosotros es traer nuestros archivos. Yo tengo aquí unas imágenes. Esta es la imagen con la que vamos a trabajar el día de hoy. Es una imagen de una taza. En unas galletitas vamos a hacer un post como si fuera para una panadería, una cafetería. Listo. Un salón de onces o algo similar. Lo primero que yo voy a hacer acá es poderla trabajar, la rasterizo, para poderla trabajar, organizar un poquitico, voy a aumentar su tamaño. Aquí, por ejemplo, si yo me doy cuenta, estoy teniendo unos espacios en blancos a través de la herramienta de selección. Incluso, si me permiten, voy aquí a activar un pequeño software que tengo para que ustedes puedan ver las teclas que estoy oprimiendo. Entonces, con la tecla M, que es mi selección directa, mi rectángulo, yo puedo hacer una selección de la parte que quiero clonar. Y simplemente arrastro y ya tengo cubierto esta primera porción que quedó en blanco. Y ahora hago lo mismo a este lado y controlo, comando T, para poder transformar. Y lo arrastro a este otro espacio para ya poderlo rellenar. También lo puedo hacer con la herramienta tapón de clonar y demás, que lo encontramos en Photoshop. Listo. Ya que tengo en este momento la imagen totalmente organizada, ya el siguiente paso es empezar a trabajar con lo que es el audiovisual. En este momento tengo yo, bueno, Katherine aquí me dice, repetir la resolución, la resolución la estoy trabajando en 150 píxeles por pulgada, que es la resolución para pantalla retina. Listo. Entonces, ya tengo acá esto, voy a traer mi video. El video que yo elegí es un video de YouTube. Es un pequeño efecto de humo, si ustedes lo ven acá. Cuando yo traigo un archivo multimedia, muchas personas dicen, bueno, yo como traigo un video de Photoshop, es tan sencillo como arrastrarlo, como arrastramos cualquier imagen, como arrastramos cualquier otro tipo de archivo. Simplemente es un video y sabemos que es un video porque lo tenemos con este ícono en la miniatura. ¿Listo? Y aquí lo vemos como una imagen. Entonces, ¿qué pasa? Ya debemos empezar a ver Photoshop dentro de la herramienta, o ver la herramienta video dentro de Photoshop. ¿Y cómo hacemos esto? Simplemente vamos aquí a la pestaña de ventana, nos vamos a línea de tiempo, y al momento de yo tener la línea de tiempo, se me abre este cuadro, donde yo ya puedo empezar a trabajar. Simplemente le doy clic a este espacio donde dice crear línea de tiempo de video, y automáticamente ya tengo una línea de tiempo en Photoshop. ¿Listo? Aquí arriba yo puedo ver lo que es el humo, incluso le voy aquí a cambiar el nombre, humo, y aquí le voy a colocar café. Para que sea mucho más fácil de entender. ¿Listo? Aquí yo tengo humo, y tengo mi taza de café. Entonces, yo aquí también voy a cuadrar de una vez el tema de la duración. Digamos que un post de Instagram tiene un minuto, pues no va a ser tan largo, voy a hacerlo por ahí unos 10 segundos nomás. Aquí estoy en 10 segundos, si ustedes se dan cuenta aquí abajo, tengo el tiempo. Y aquí yo puedo con este playhead, o este indicador, o este cursor, empezar a moverme en la línea de tiempo. Y donde yo decidí hacer el corte, simplemente selecciono el clip que quiero cortar, y con esta herramienta, que son esas tijeras, hago clic, y ya tengo cortado ese clip. Y simplemente selecciono el excedente, que sería esta copia del humo, y la borro con la tecla Delete. Y aquí ya tengo yo, 10 segundos de mi video, lo único que voy a hacer es seleccionar mi capa de café, y la arrastro, para que complete los 10 segundos. ¿Listo? Entonces, aquí ya tendríamos el primer acercamiento a lo que es el video. ¿Listo? Catherine, de nada. Entonces, si yo le doy play a mi video, ya puedo ver que ese humo realmente es un video, es una animación. ¿Listo? Yo, ¿por qué lo tengo sobre fondo negro? Porque en fondo negro es mucho más fácil trabajar ese tipo de composiciones. ¿Listo? Ustedes lo pueden conseguir en internet, en YouTube, cuando quieran hacer este tipo de efectos. Como, por ejemplo, en este caso, yo lo busqué en inglés, Smoke, y la palabra Overlay, que es como una pestaña para poder hacer montajes. Overlay es la palabra clave que podemos buscar dentro de YouTube o dentro de los buscadores para encontrar ese tipo de archivos. ¿Listo? Ya es el momento de yo tener el video, lo siguiente que voy a hacer es empezar a transformar y organizarlo para que podamos tener un resultado convincente. ¿Listo? Entonces, voy a callar un momento la capa del video y lo que voy a hacer es crear unas guías para saber de dónde hasta dónde voy a tener yo el humo. Aquí en Vista, yo puedo activar lo que son las reglas o la tecla Comando o Control R y simplemente arrastro hasta donde arranca el café, en este caso. Aquí también nos determina, más o menos por acá. Voy a hacer otra guía aquí en este punto de la taza y voy a hacer esta otra, aquí donde está esta parte del café, para yo tener claro los puntos donde puedo jugar con este humo. ¿Listo? Vuelvo a activar mi capa y lo que yo voy a hacer, de hecho, voy a alargar un poquitico nuevamente este clip, es buscar la sección de video que más me llama la atención para este efecto. Y en este caso, quizás por acá, donde estoy viendo que el humo sale por debajo del cuadro, entonces yo lo voy a cortar aquí un poquito, digo que arranca por acá. Incluso voy a buscar de pronto un pedazo más largo, quizás por acá. Listo. Aquí lo arraso nuevamente para que esté perfectamente alineado con mi clip y nuevamente aquí en los 10 segundos lo corto. Yo aquí, a través de este slide que tengo aquí abajo, yo puedo acercarme o alejarme de mi línea de tiempo para poder hacer los cortes mucho más específicos. Y ya tengo yo la sección de video en la cual yo quiero trabajar. ¿Listo? Paso siguiente, lo que tengo que hacer yo es irme a mi capa de humo con control o comando T, activo la transformación y empiezo a posicionarlo donde yo quiero que quede. En este caso, voy a elegir un frame que tenga un poquitico más de humo para poder trabajar. Quizá por acá. Y empiezo a posicionar el humo correctamente. Listo, que arranque desde acá, quizá puedo agrandar un poquitico este humo. Listo. Ya tengo yo el humo posicionado, ya tengo mis líneas hechas, ya tengo mi imagen organizada. Ahora, ¿yo qué tengo que empezar a hacer? Tengo que empezar a quitar el fondo de este humo para que no se vea este marco negro. Dentro de Photoshop tenemos unas herramientas que son muy útiles a lo largo de todo lo que es el proceso con el programa, tanto para composición, como para retoque fotográfico, como para otro tipo de trabajos en Photoshop, que son los métodos de fusión. Los encontramos aquí en la capa, en el cuadro de layers, de capas. Aquí tenemos el normal y tenemos distintos modos de fusión. En Photoshop hay un método de fusión, el cual elimina todo lo que sea negro y nos deja los demás colores. En este caso, pues el color del humo blanco. Y ese modo de fusión es screen o pantalla. Listo, fíjense que cuando yo selecciono screen, automáticamente todo el fondo negro se va y ya me quedo simplemente con lo que es el humo o lo que son los demás colores. Una forma muy rápida de poder quitar un fondo en Photoshop. Funciona también con imágenes, funciona también con textos y demás. Todo lo que sea negro yo lo puedo llegar a quitar a través de este método de capa, este método de fusión de capa. Una vez que yo ya tenga listo el humo, ya lo que me haría falta es empezar a refinar el tema. ¿Y cómo empiezo a refinar? Si ustedes se dan cuenta, yo estoy teniendo, por ejemplo, aquí humo que no debería estar. Quizá por acá también tengo otros espacios que tienen un poco de humo donde no debería existir. Yo puedo empezar a enmascarar y aquí, por ejemplo, es donde yo puedo resolver la duda. Un momentico me devuelvo por acá. De Simón, que dice que cuál es la diferencia entre After y Photoshop. Y es que en Photoshop yo tengo una herramienta que se llama las máscaras de capa. Y tengo los pinceles también. Y yo los puedo mezclar con esas herramientas de video. En After Effects también podemos lograr algo similar, sin embargo, es un poco más complicado. Simplemente yo aquí en mi layer de humo, yo le puedo dar una máscara de capa, este botón que tengo aquí abajo. Donde yo tengo, se me queda un cuadro blanco. Si ustedes nunca han trabajado con las máscaras de capa, simplemente es una herramienta en la cual todo lo que esté en blanco es lo que se va a ver. Lo que yo pinte en negro es lo que no se va a ver, ¿listo? Lo que se va a ocultar. En este caso, voy a activar un pincel con la letra B. Un pincel. Busco que sea un pincel suave. Voy a bajarle toda la dureza. Y aquí ya empiezo a cuadrar yo el tamaño, dependiendo de mi imagen. Y puedo empezar a pintar. Me cercioro de que yo acá abajo tenga el color negro seleccionado para poder empezar a ocultar dentro de mi imagen. Y lo único que debo hacer es empezar a pintar sobre los elementos donde no quiero que se vea el humo. Yo no quiero que se vea por aquí cerca de la taza ni por ninguno de esos elementos. Y si se dan cuenta, todo lo que esté aquí pintado en negro es lo que va a estar oculto. Entonces ya tengo yo humo a lo largo de mi taza. ¿Listo? Y aquí ya puedo yo empezar a hacer ajustes mucho más finos, en los cuales yo quizá pueda hacer un pincel un poquito más grande y borrar por acá encima muy rápidamente. Incluso voy a bajar un poco aquí lo que es la opacidad de mi pincel, para que no sea tan abrupto. ¿Por qué? Porque mi video es cuadrado, quizá el humo se alcanza a ver haciendo un corte directo en este punto. Entonces, para suavizar un poco esta transición y tener un resultado mucho más real. Y si yo le pongo play con la tecla espacio, o aquí con este botón de play, ya puedo yo tener el resultado vivo de cómo se está viendo el humo. No sé si hasta acá hay preguntas, hay dudas, antes de seguir avanzando. ¿Algo que quieran de pronto compartirnos? Los leo por aquí en el chat. Ok. Igualmente, si tienen alguna duda, algo que de pronto vaya rápido o que no hayan entendido finalmente, con toda confianza pueden dejar aquí su duda y la respondemos. Ya el siguiente paso, entonces, es nosotros empezar a diagramar lo que es la publicación y ya colocar los elementos que se requieran, los logos, el texto, demás imágenes. Bueno, eso ya depende de nuestra publicación. En este caso, pues, simplemente lo hice bastante sencillo, es un pequeño texto. Entonces, hago aquí con la letra T de Tetero, o aquí la herramienta texto. Simplemente empiezo a escribir una alza y aquí abajo T de Café. La taza de Café. Hay un consejo de diseño que no es una regla, no es algo que todo el tiempo, pues, tenga que cumplirse. Sin embargo, ayuda muchísimo a las composiciones y es que las tipografías o los elementos tengan colores de la imagen que lo contiene, para que se mezclen mucho más. En este caso, voy a seleccionar aquí color. Automáticamente, el cursor se me vuelve esta mirilla que me permite a mí seleccionar distintos colores y voy a seleccionar el color oscuro de la madera de aquí abajo. Le digo OK y ya tengo yo mi texto. Ya lo puedo empezar a posicionar. Quizá voy a colocar un poco más pequeño este texto de aquí arriba. Incluso no, lo que voy a hacer es ampliar un poco el espacio entre caracteres de este para dar un poquitico más de geometría. ¿Listo? Y ahora, yo lo que voy a hacer es una figura de cuadrado con la herramienta aquí de rectángulo. Aquí nuevamente quiero que el color sea este último que yo trabajé. En la herramienta de rectángulo, los colores que yo he utilizado últimamente se me guardan. Y nuevamente hago una capa de texto en la cual yo pueda colocar cada mañana. Y aquí voy a seleccionar otra tipografía como la Courier, por ejemplo. En un color blanco para que haga contraste. Y simplemente la empiezo a posicionar dentro de mi diseño. Aquí voy a hacer una línea, una guía, para poder llevar todo por este mismo eje. Y simplemente empiezo a organizar mi texto. Aquí voy a agrandar un poquitico esta barra para que me dé un poco más de espacio. Y aquí ya tendría yo el diseño de mi post. Yo puedo agrupar ese texto para poderlo trabajar. Quizá lo quiera un poquito más chiquito. Y aquí poderlo... ...programar un poco mejor. Y aquí yo ya podría exportar esta animación. Para exportar la animación, yo puedo irme aquí a Archivo, Exportar. Y aquí puedo decirle Renderizar video, si lo quisiera guardar como un video. O también yo puedo decirle Guardar para web. Y aquí le puedo decir en formato GIF, para que sea un GIF de... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Listo? Si lo queremos tener en internet y demás, puede ser de esa manera. ¿Listo? Aquí voy a esperar que esto cargue un poquito. Lo voy a sacar, es como un video normal. Para redes sociales. No sé qué decir Cancelar. O también yo puedo exportarlo a través de esta flecha que vemos aquí en la parte inferior izquierda. Automáticamente ya me da la opción de Renderizar video. Donde yo primero puedo colocarle un nombre. Y aquí puedo colocarle Café. En MP4, que es el formato en el que lo vamos a trabajar. Aquí en Carpeta, yo selecciono dónde lo quiero descargar, en este caso en el escritorio. Y aquí yo elijo la calidad, elijo el preset que quiero manejar en formato, todo esto. Yo les recomiendo para redes sociales, siempre que el formato esté en H.264, que es lo que mejor resultado les va a dar a ustedes en internet. Alta calidad, el tamaño, pues el tamaño del documento que habíamos trabajado. Los cuadros por segundo, renderizar. Y ya Photoshop empieza a exportar el video. Mientras que exporta, voy aquí a mirar si tenemos de pronto preguntas. Sí. Listo. Paola me dice, me perdí cuando borraste el fondo por mi internet. Ok, perfecto. Ya que terminemos aquí de exportarlo, te vuelvo a mostrar cómo fue que se borró el fondo. No hay problema. Gabriela dice, ¿puedo alterar algo el humo como el color? Claro que sí. También ya lo vamos a revisar. Que se transforme a lo largo de la animación. Bueno, esa parte, si no es tan fácil que se logre dentro de Photoshop. Obviamente, Photoshop es un programa de edición fotográfica. No nos permite hacer como tal este cuento de keyframes, animaciones a través de keyframes tan fácilmente. Eso ya es un poquito más avanzado. Sí se puede llegar a hacer, pero es un trabajo mucho más cuidadoso y no nos permite tanto detalle como ya un programa de edición de video formal. Listo. Entonces, aquí ya estamos terminando de exportar. Y ya me queda como un video en MP4. Listo. Ya ahorita se los muestro al final los videos exportados, ya que me toca quitar la pantalla y colocar la pantalla completa. Sin embargo, ya tendría yo el video exportado en formato MP4. Entonces, Paola, simplemente para borrar el fondo, yo tengo mi video de esta manera. Simplemente aquí en la parte de los métodos de fusión, donde yo tengo normal, voy a buscar el que dice Screen. Screen o pantalla es un método de fusión en el cual todo lo que sea negro se pierde. Lo borra automáticamente. Y lo que sea ya de otro color lo mantiene. Entonces, en Screen, automáticamente ya tengo mi fondo negro totalmente borrado. Y tendría yo el humo solamente. Listo. Y ahora también resolviendo la pregunta de Gabriela. Entonces, que si puedo alterar, por ejemplo, el color del humo. Claramente tenemos todas las herramientas de Photoshop. Yo aquí puedo utilizar, por ejemplo, una capa de tono saturación. Y poder trabajar. Voy aquí a seleccionar que solamente me afecte esta capa de abajo. Aquí le pongo colorizar. Y ahora también, por ejemplo, una capa de tono saturación. Voy a ver un momento donde vea más color. Listo. Aquí ya tengo. Y quizá, por ejemplo, azul. Vamos a ver si se logra ver. Bueno, es demasiado tenue. Voy a darle aquí un poquito menos de luz. También, pues, la resolución un poco se nos pierde. Voy a hacerlo de esta manera. Y ya puedo tener yo humo que se vea de otro color. Claramente, pues, aquí ya tengo que modificar un poco más la máscara y demás. Porque aquí ya con otro color quizá se ven mucho más esos detallitos. Pero sí puedo empezar a transformar el color. Mira, por ejemplo, aquí con este color un poco fucsia. Como agenta, ya tendría yo un humo de un color diferente. Entonces, esto es lo interesante de Photoshop. La practicidad, por un lado. No tengo que abrir todo un programa, todo un proyecto de edición, como en Premiere o cualquier programa de estos. Y tengo las herramientas de Photoshop para poder colorizar, para poder transformar, para poder ocultar máscaras de capa, un montón de cosas. ¿Listo? Entonces, Gaby, sí se puede de esa manera. Dice María Alejandra, cualquier formato de video me abre en Photoshop. Es que descargué uno en MP4 y no me lo permite abrir. En idea, Photoshop abre la mayoría de los formatos. Y MP4 debería dejarte. Porque MP4 es el formato más universal que existe en cuanto a video. Estos videos son MP4. Entonces, no deberías tener ningún problema. De pronto el video puede que sea muy pesado. Porque esa puede ser otra. El video puede ser ya muy largo. Muy pesado. No debemos, digamos, perder de vista de que estamos hablando de un programa de edición fotográfica. De retoque fotográfico que no tiene todas las capacidades de procesamiento como lo tiene un Premiere o After Effects. Entonces, de pronto puede ser eso. O puede ser algo ya de la codificación propia del video. Pero en general cualquier video de MP4 debería abrir. Porque es el formato más general de video. ¿Listo? Ya tocaría ver el caso específico del video. De pronto qué codificación tiene por dentro y demás. Entonces, chicos, de esta manera, con esta técnica podemos ya generar diferentes efectos. Ya la parte creativa pues ya es lo que empezamos a desarrollar nosotros. Incluso yo voy a colocar este texto por debajo para que el humo pase por encima de él. ¿Listo? Y ya podemos empezar a crear temas como estos. Por ejemplo, si queremos hacer un fotomontaje, queremos hacer una imagen donde tengamos un celular, una tableta, un computador y queramos hacer un mockup de cómo se ve un video nuestro en esa pantalla para algún post, pues tenemos la opción de hacerlo en After Effects, hacer tracking, hacer un montón de vainas. Pero en Photoshop lo podemos sacar un poco más rápido, utilizando la misma herramienta. Simplemente yo coloco mi video por encima. Este es un video que es de LCI justamente, de Editorial de Moda. Entonces, yo tengo este video y simplemente lo coloco encima, lo organizo a través de la tecla o la herramienta de transformar, control o comando T, lo empiezo a ajustar. Por ejemplo, aquí con la herramienta de distorsionar, empiezo a darle todo este cuento a la perspectiva. Simplemente después hago una máscara que me tape lo que es la pantalla de abajo del computador. Y simplemente yo utilizo un efecto que es una sombra interna para darle un poquito este, bueno aquí se me descuadra un poco con este movimiento que le hice. Ahí está. Una sombra interna para darle este realismo a este borde de la pantalla. Y a la máscara para que no sea tan fuerte, si ustedes se dan cuenta, aquí tiene un pequeño difuminado. Yo lo que hago es seleccionar la máscara y irme aquí a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Y lo que voy a dar es un pequeño desenfoque a esa máscara para que no sea tan duro los bordes. Y ya de esta manera yo puedo hacer un mockup de video en el cual pues pueda presentar mis videos, mis creaciones en cualquier fotografía. Caterin me dice, ¿cómo hace la sombra interna? Buenísimo, vamos a hacerla aquí en este de cero, voy a acercarme. Voy a borrar este efecto. Listo, aquí lo voy a quitar. Ok. Cuando tú ya haces todo el proceso con Photoshop, ya lo organizaste, ya lo cuadraste, en cualquier área oscura, llamemos oscura o vacía de tu capa, tú puedes dar doble clic y se te abre este cuadro que son las capas o los estilos de capa de Photoshop. Tú aquí puedes dar muchísimos efectos, sombras, extrusiones, un montón de vainas. Y aquí tenemos sombra interna. Tú la activas y le das clic para poder trabajar el efecto. Yo aquí voy a dar un poquitico más de profundidad para que ustedes lo puedan ver. Ahí está debajo. Entonces yo puedo escoger incluso el color con el cual quiero que esté esa sombra. En este caso pues es negra. Aquí yo le voy a decir la opacidad, qué tan fuerte quiero que sea la sombra interna. En este caso voy a manejar una opacidad. Pues la voy a manejar alta para que ustedes vean ahorita la bajo. Aquí yo puedo manejar ese ángulo, el ángulo en el cual la luz entra para que tenga realismo. Yo aquí si me doy cuenta, la luz está entrando de este lado, el lado izquierdo, por eso la tengo de esta manera. ¿Listo? Voy a darle aquí un momentito y me acerco nuevamente. ¿Listo? Aquí tengo la distancia. Con la distancia yo puedo organizar qué tanto quiero que se vea del borde. En este caso pues no es mucho. El shock es qué tan suave o qué tan rugosa quiero que sea y el tamaño es qué tan difuso quiero que sea. En este caso no quiero que sea muy difuso, que tenga una distancia muy corta y que la opacidad sea bastante suave. Yo aquí con el botón de preview puedo activar y desactivar para marcar el efecto. Y de esta manera ya tendré una sombra interna que me da un poco más de realismo en esta composición. ¿Listo? Entonces, ahí espero resolverte la duda, Cateri. Dice Gaby, ¿se pueden importar un archivo desde After y seguir trabajando en Photoshop? ¿Habría que tratarlo como un objeto inteligente? Hasta donde yo realmente conozco, no se puede importar un proyecto de After a Photoshop. Lo que sí podrías hacer es exportar el video desde After y mandarlo a Photoshop y terminarlo en Photoshop con los ajustes que tú le quieres de pronto trabajar o hacer. Entonces, eso es lo que sí se podría. Como tal conexión de After a Photoshop creo que no se puede lograr hasta donde yo realmente tengo conocimiento. ¿Listo? Entonces, aquí ya puedo yo lograr esto. Y aquí en el ejemplo 3, por ejemplo, es el mismo principio. Lo único es simplemente cuadrar el video. Ese es un video donde tiene distintos flashes, como que fueran paparazzi. Yo escogí solamente el segmento de video que tiene el flash, que es este pedacito pequeño. Y lo posicioné en donde el flash existe. Y ya lo demás es simplemente trabajo de diagramación, en la cual utilizo los logos de la empresa, utilizo este recurso que es el logo también para generar textura en el fondo. Tengo un pequeño efecto en el fondo también de brillo para poder mostrar el producto de una forma atractiva. ¿Listo? Entonces, de esa manera podemos utilizar esta técnica con formas artísticas o con formas comerciales para poder tener un contenido de valor, un contenido interesante. ¿Listo? Gabriela, de nada. Con todo gusto. Entonces, ya quizá aquí lo último. No sé si ustedes están escuchando audio. Oscar, no sé si me puedes confirmar. Cuando yo reproduzco los videos, ¿vota audio? En este momento no. Dale. Ahí no. Ok. Debe ser de pronto algo de configuración aquí que no estoy viendo. Pero bueno, este video tiene audio. También podemos mandar los videos con audio. Incluso yo puedo agregar una canción. Si ustedes se dan cuenta, aquí abajo dice Audio Track. Yo puedo irme aquí a esta flecha y decirle Añadir Audio. Y puedo buscar una canción. Yo aquí en Descargas, pues tenía esta totalmente descargada. Para poder colocar una música que me ambiente. Este es una música, pues, como les digo, no lo están escuchando en este momento por algo de configuración quizá. Pero es una música como un poco launch, como de muchos de estos restaurantes, como de esas cafeterías. Una música tranquila para ambientar esta publicación. Entonces, yo aquí también puedo colocar audios, puedo colocar música. Por ejemplo, acá, no lo tengo en este momento, pero quizá yo podría colocar un audio en el cual sonara el flash, el shush, del flash. ¿Listo? Entonces, Photoshop me permite tener todas esas herramientas y trabajar de una forma práctica. Como les comentaba, esto es un abrebocas. Esto es la versión, digamos, sencilla de toda esa técnica. Ya la creatividad de ustedes es el límite y también apoyándose en todas las otras herramientas que pueden llegar a aprender, no solamente de Photoshop, sino de diseño, de los demás programas. A lo largo del programa de producción gráfica ya podemos llegar a crear composiciones y temas muchísimo más interesantes, muchísimo más poderosos. Con Photoshop se puede hacer animación también de que, por ejemplo, este texto me aparezca de abajo hacia arriba. Un montón de cosas de edición, digamos, sencilla. Y también podemos hacer aquí corrección de color para algunos clips corticos para darles un color interesante. Si no sabemos manejar las herramientas de color de Premiere o de After Effects, pues, en Photoshop, si estamos acostumbrados, podemos de pronto colorizar un poco videos cortos o clips cortos de video. Entonces, un poco mostrarles el abanico de las posibilidades que tiene esta herramienta. Y, nada, invitarlos a que si tienen alguna otra duda, a que tienen algún otro comentario. De pronto, los comentarios que ustedes hacen también son muy valiosos. Entonces, pues, que lo podamos hacer aquí por el chat. Si tienen algo de pronto más, también que quieran saber, que les pueda compartir yo como egresado del programa, también con todo gusto. Digamos que parte de mi filosofía de clase y de vida es poderos apoyar, no solamente como docente en lo que me compete, sino también como ser humano, como egresado. Entonces, si tienen alguna duda referente al programa, como egresado, como docente, como estudiante, con todo gusto. Y ya si es a nivel de logística, de la matrícula, de todo esto, pues, Oscar está aquí también para podernos apoyar con eso. Entonces, pues, demos este espacio para poder escucharlos. Y, pues, miramos. Dice, Carlos Arisa dice, me gustaría saber más sobre Stop Motion en Photoshop. Ok, buenísimo. Stop Motion en Photoshop se hace, pues, obviamente, utilizando también el tema de la fotografía como herramienta. Y, utilizando este cuadro acá, voy a dañar este un poquito, este diseño. Este botón que ustedes ven aquí abajo, que son como unos cuadros, lo que me permite a mí es convertir esta línea de tiempo, no en una animación de video, sino en una animación por cuadros. Y aquí yo ya podría importar todas las fotografías de mi Stop Motion, las puedo organizar y les puedo dar play para que tenga movimiento o animación. ¿Listo? Entonces, de esta manera se puede llegar y se puede lograr. La analítica no me deja hacerlo de esta manera. Pero, entonces, sí se puede hacer con Photoshop a través de eso y es algo que tú puedes llegar a aprender, digamos, mezclando las dos artes de la fotografía, en este caso, para crear el Stop Motion correctamente en la parte técnica. Y Photoshop y diseño y todo esto para darle toda la animación y para darle todos los alineamientos gráficos, toda la calidad gráfica que tienes. En general, se hace con esta herramienta que te estoy mostrando. No tengo ni en este momento un ejemplo para poder demostrar, digamos, como una serie de fotografías, pero, pues, a través de esta herramienta lo podemos llegar a trabajar. Carlos. No sé, chicos, si tienen alguna otra pregunta, algo más en que pueda de pronto apoyarlos. Sí. Bueno, creo que de pronto no hay más dudas. Carlos, cuéntame, ¿qué te llamó la atención? Bueno, entonces, voy aquí en orden. Entonces, Carlos, ya que estabas un poquito antes hablando, organizando tu pregunta antes. Carlos, entre las materias, sí está video, está, de hecho, hay una triada. Yo hago parte de los docentes de esa triada. Es edición de video, edición no lineal, que la ven conmigo. Está producción de video y video como tal. Son dos materias diferentes que las ve con el profesor Alejandro Guarín, duro en el tema. Y son tres materias que van de la mano, en la cual los proyectos que ustedes crean con Alejandro, en la parte de audiovisual, él les explica a ustedes ya desde la parte del concepto, desde la parte de por qué funciona tal cosa, tal otra, desde la parte técnica de manejo de cámara, todo eso. Todo el material que ustedes sacan con él, lo editan y lo trabajan conmigo en Premiere, que es el programa que utilizamos para edición no lineal. Lo trabajan conmigo y sacamos el resultado en la parte de edición. Entonces, sí tienes tú el tema de video entre las materias, sí existe ahí. Y también está, obviamente, fotografía, que también la ven ustedes conmigo, que es, digamos, una de las bases para poder trabajar ya con video. Si ustedes entienden la parte de exposición, manejo de planos, todo el cuento de conmigo en foto, pues ya cuando lleguen a video, pues es mucho más sencillo. ¿Listo, Carlos? Y aquí tengo también, dice Gabriela, con respecto a dibujo, ¿cómo sientes que afecta un progreso en LCI? Mira, yo te cuento, pues yo no soy ilustrador, es decir, es algo también muy interesante que tiene el programa en la universidad y es que te abre las puertas a todas las ramas en las cuales podemos llegar a desempeñarnos como productores gráficos, como enseñadores gráficos. Y cada quien, pues obviamente, elige cuál es el que más se le molda. Yo, como te digo, no soy ilustrador, sin embargo, sí me ha gustado dibujar siempre y desde el chiquito he dibujado mucho. El profesor Carlos Aguirre, que es el docente que realiza la materia de ilustración, es un docente que tiene muchísimas capacidades, es un duro en todo este cuento. Y sí o sí, aunque no me dedico yo a eso hoy por hoy, me permitió tener un avance y generar dibujos un poco más realistas. En este momento no tengo yo, digamos, como esos ejemplos para mostrarte. Pero me acuerdo mucho el tema de una botella de Coca-Cola que nos hizo dibujar a Coloria y a Lápiz, que fuera hiperrealista, que tuviera todo el tema de sombras, luces, todas esas vainas. Y evidentemente la perspectiva de todo esto ayuda muchísimo a perfilar y a mejorar muchísimo las habilidades. Y si tú eres una chica que te gusta mucho el tema de la ilustración, te vas a gozar con todas esas materias y vas a realmente crear todo un... ir a otro nivel a través del conocimiento que puedes tener con lo que se ve de ilustración, tanto en primero como en segundo. Listo, Katherine, aquí muchas gracias por todo. Gracias a ti, gracias a ustedes también por su tiempo, por su interés. Y, bueno, no sé si de pronto hay otra pregunta. Dice Gaby, muchísimas gracias. Es que el concept art es lo que más me ha acercado a querer ingresar a este programa. Excelente. Excelente porque el concept art es una herramienta que tú vas a poder llevar desde la ilustración y también a las otras ramas que tiene el programa. ¿Listo? Desde lo que es la bocetación en el concepto gráfico, en el diseño gráfico, como lo puede ser también el tema de bocetos o el tema de diagramación para fotografía, el tema de storyboard, por ejemplo, para video, o también ya lo que es concept art al momento de realizar todo lo que son escenarios y temas para videojuegos. Es decir, es una herramienta que te va a pulir y te va a trabajar muchísimo dentro de, y que te va a funcionar a lo largo de toda tu carrera. Entonces, evidentemente, y además eso mezclado, por ejemplo, con el uso del color. El color es importantísimo dentro del concept art, que es otra herramienta que también adquieres tú dentro del programa. Cómo el color funciona, cómo el color comunica, cómo el color trabaja. Entonces, es chéverísimo que tengas ese tema del concept art, porque primero lo vas a llevar a otro nivel seguramente, y la otra es que te va a funcionar para toda tu carrera. Entonces, buenísimo que tengas ese tema. Y también por aquí, Luis David también, Gabriela, por dos. Ahorita está súper de moda lo de por dos y por tres. Qué bueno también que tengas como esa inquietud. Y Simón, también, con todo gusto. Para eso estamos. Qué bueno que hayan pasado un rato agradable. Entonces, pues, si no hay más dudas, igual ahí está, Oscar acaba de colocar, pues, todos los números de contacto, todos los medios en los cuales ustedes pueden contactarse con nosotros para ya adelantar todo lo que es su proceso de matrícula, resolver las inquietudes que tengan. Ya eso, pues, directamente con la parte de admisiones. Ellos con todo el gusto, el amor y el cariño los van a recibir. Y nada, de mi parte, agradecerles muchísimo por su tiempo. Espero que haya sido un espacio chévere, agradable, que hayan aprendido algo nuevo. Y espero que nos veamos en clase. Listo, espero tenerlos en clase. Y empezar a crear cosas muy poderosas en este ámbito digital. Lina, buenísimo. Buenísimo. Excelente, excelente. Que te parezca una muy buena opción. Yo no es porque sea docente, porque sea egresado. Sin embargo, sí veo la diferencia. Y sí veo lo que decía el profe Carlitos. En que este programa es la versión 4.0 de todo lo que uno ve normalmente en un programa de gráfico. Porque yo hice, pues, en su momento también la comparación cuando yo fui a estudiar. Y hoy por hoy, pues, con todo lo que hemos avanzado, pues, es un tema muchísimo más completo. Que ustedes de verdad van a poder disfrutar. Y van a poder sacarle el provecho a nivel profesional. Entonces, qué bueno. De verdad, a ustedes muchísimas gracias. Y espero que tengan un resto de día excelente. Un abrazo para todos y nos vemos más adelante. No sé, Oscar, si de pronto tienes algo para cerrar o... Bueno, profe, no. Muchas gracias. Un gusto. Un apoyo. El día de hoy, reiterarle a todos los participantes. Ya algunas personas me han escrito. Lina, Gabriela, Lucía. Ya me han escrito. Aquí estamos dando respuesta. La idea es que me sigan escribiendo. Recuerden que hoy por participar tienen un beneficio que se traduce en un 10%. Que eso traducido en el factor económico que yo sé que les llama la atención. Se traduce en 899,600. Nosotros estamos presentes en la sede de Bogotá. En la sede de Barranquilla. Que, de hecho, por allí creo que Lina nos estaba contando. Sea para la ciudad de Barranquilla. Efectivamente, allí también tenemos la sede de Barranquilla. Con el mismo proceso, los mismos beneficios. Todo exactamente igual. Entonces, la invitación, muchachos, es a que me inscriban. A que me envíen toda la información. Ya sea por este medio o si lo quieren de una manera más personalizada. Al WhatsApp. Que allí les informé. O a mi correo electrónico. Entonces, la invitación es que empiecen a hacer su proceso. Que lo hagan pronto. Es mi sugerencia personal. Tengan en cuenta que los valores que les voy a suministrar a cada uno en su momento. Son valores de este año. Entonces, próximamente ya tendrá el incremento. Entonces, la idea es que hagan su proceso desde ahora. Al menos hacer un abono para evitar que tenga ese incremento. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Y los esperamos en el SI. Gracias. Que estén muy bien. Feliz día.